Bien amigos, pues aquí estamos ahorita, dando la comida a las vaquitas, ahí tenemos el ternerito, la vaca que está ahí comiendo, y aquí pues tenemos las otras. Están a ver que es parchada. Un sapito, ¿eh? Sí. Me lo llevo. Llevar, ¿quieres? Me lo llevo. Ah, pues no te lo llevas. Tenemos el torito. Está bien chulo. y 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 aquí es por donde beben agua no, no les tires piedras son mansitas